¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando tú te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no estés, mi barca será inclar a otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo y quiera estar contigo Y ya no podrás ser mi anhelo Será nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañas Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor, si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derrumba después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y sumido entre las sombras quedaré Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañas Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Gracias por ver el video.